y nos falta solamente 50 días 10 20 30 40 50 días increíble les quiero nomás decir que todos ustedes muchos de ustedes van a tener excursiones y cuando están afuera de la escuela siguen siendo eruditos y estudiantes de es así es que acuérdense en enseñar respeto empatía y perseverancia sobre todo respeto y les quiero decir les quiero dar un aviso si tenemos que recogerlos de su lugar donde van de paseo lo vamos a hacer porque ustedes están representando a sma aunque no están en la escuela todavía están en una función escolar ok seguimos ceremonias vienen para ustedes que están en el quinto grado vamos a tener una ceremonia para ustedes para celebrar el cambio de una escuela a otra espero que todos ustedes se van a quedar con nosotros para estar aquí en el grado 6 7 y 8 tenemos exámenes muy pronto para saber qué tanto han aprendido este año escolar no estamos esperando que pasen todos los exámenes 100 por ciento estos exámenes estatales en grados 3 4 y 5 6 y 7 van a determinar qué es lo que saben y no saben unos de ustedes van a tomar el examen en inglés y en español es muy importante que se enfocan y que nos digan su historia verdadera es decir yo sé que va a ser muchas preguntas y en veces se van a sentir cansados pero quiero que sigan motivados porque necesitamos saber qué es lo que realmente saben los resultados de estos exámenes estatales van a este decirnos qué clases necesitan el año que entra así es que adelante traten lo mejor que puedan y enfóquese en estos exámenes de suma importancia los exámenes estatales y por último los estudiantes del grado 6 y 7 les quiero recordar que en la vida siempre va a haber líneas de espera ya como adultos tenemos que esperar en una línea cuando estamos comprando nuestro mandado tenemos que esperar una línea cuando necesitamos gas para nuestro auto necesitamos esperar en línea cuando vamos a ir a comprar ropa esperando en línea es una parte de la vida que se tiene que a tener paciencia en todo tiempo en todo lugar más importante aquí en la escuela yo no sé que con qué derecho o porque ustedes piensan que aquí se puede cortar en frente de otro estudiante esto no es enseñando respeto y más que todo ese privilegio no lo tiene nadie de cortar en frente a otra persona todos merecemos pasar por esa línea de almuerzo así es que espérense en línea como todos los demás si yo los miro que están cortando o uno de los campus supervisors mira que ustedes están cortando en frente de otra persona no los voy a permitir que agarren su almuerzo o su snack de ese día yo mismo hablaré con sus padres para explicarles por qué perdieron el privilegio de comer en esta línea hoy día porque a mí no me parece bien y estoy segurísima que sus padres van a estar de acuerdo que ustedes piensan que se pueden entrar en la línea cuando todos los demás están esperando y haciendo lo que deben de hacer así es que por favor enseñen respeto y no corten la línea espérense como todos los demás bueno eso es todo para este viernes que tengan un buen fin de semana los miramos la semana que entra los quiero mucho hasta luego yo prometo lealtad a la bandera de los estados unidos de américa y a la república que representa una nación bajo dios indivisible con libertad y justicia para todos qué velocidad se requiere para salir de la tierra un nave especial que sale de la superficie de la tierra por ejemplo debe moverse a unos unos 11 kilómetros 7 millas por segundo o más de cuarenta 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 mil kilómetros por hora veinticinco mil millas por hora para entrar en órbita lograr la velocidad de escape es un de los mayores muchos que entienden porque de la gente pues que que se debe la por favor recuerda la seguridad solar es muy importante, si des algo diálogo, den un buen día lobo.